Música Me pareció ultra completa, ultra necesaria Hoy se me abre una ventana Después de muchas puestas cerradas ¿Qué le recomendarías a papás Que a lo mejor están pasando una situación parecida a la tuya Que ellos hicieran? Yo le digo que se acerquen Que se informen Que es súper necesario informarse Que no tengan miedo Y que hay esperanza Que podemos lograrlo Como la luz de la vida Alegría Como un payaso que grita Alegría Eres tu plato Que rico